La casa en la boca Mirando al paisaje Pasar y De las inicios Si aprende Mi padre con paz De carne y de linda Si pones fuerte la piel De llena el corazón Mi madre sencilla De sueños De las fiestas Y la plaza brava Un grito al fuego ¿Dónde estás Mi niñez En que azul Dormirá El grillo de las primaderas Que no canta más El paso de las colombinas Pero no volverá Las rondas de las muchachitas Nuestra soledad Y el sueño Y el sueño Por sobre el hogar Y abrirse el pecho De nostálgias Lejos de la paz Noche de invierno Sembrábamos sueños En la diversidad Y que lindo escuchar Y que lindo escuchar El susurro Del viento Del norte Que atrás Que atrás Ha quedado El sueño El sueño El sueño El sueño El paso de las golondrinas, que no por el mal La lucha de las muchachitas, nuestra soledad Y el sueño de mis padres jóvenes, adónde irán Querido provocar por ganas, no me pierdan Dormirse bajo la fragancia de las linduras Saber que no hay más barriletes por sobre el local Y abrirse el pecho de nostalgia Lejos de San Juan ¡Bravo!